Vamos con la farándula. ¿Qué pasó con la panini? Ah, bueno, déjenme les cuento. Bueno, resulta que las lavanderas, como todos sabemos y para la gente que está en otras partes del mundo que no saben la historia, les platicamos. Había dos comadres que eran comediantes las lavanderas. Una de ellas empezó a enfermar de cáncer, Carla. Las dos se llaman Carla. Bueno, se les conoce como Carla la Morena, que era de cabello negro, que en paz descanse. Y la otra es Carla la Güera. Bueno, pues resulta que el manager era el esposo de Carla la Morena, de este dueto cómico que fueron muy, muy famosos. Bueno, pues ¿cómo la ven? Que en algún momento Carla da a conocer que su marido, el padre de sus hijos, le estaban poniendo el cuerno su compañera la lavandera, o sea, Carla Panini. Bueno, pues resulta que la gente obviamente se le vino encima. Desafortunadamente, Carlita la Morena perdió la lucha contra el cáncer, murió. Y en una estación de radio en Monterrey que se llama EXA, esta Carla la Güera ha estado trabajando. Bueno, pues resulta que el día de ayer en sus redes sociales, supuestamente, le ponen un meme y le comentan algo. Y supuestamente ella se enoja y cierra su red social. Pero por otra red social del programa de la radio, explicó lo siguiente. Vamos a ver. Oigan, ahí me anda preguntando bastante gente que porque salió una nota, Grupo Milenio, que se me hace súper chafo, que se ande prestando para esas cosas, como que siento que no hay nada que decir ni nada que hablar. La neta, no soy cero importante y la neta, ni al caso cuando hay noticias mucho más importantes en este momento que mi cuenta de Instagram. Mi cuenta de Instagram no está cerrada, no está bloqueada, yo no la cerré. No es cierto, está pasando por un proceso diferente porque me están ayudando a la verificación y entonces me están configurando varias cosas. ¿En qué momento la gente hace tanto invento y tanto lío? Y lo aclaro porque me cae bien gordo que me están preguntando muchísimo, oye, ¿qué pasó con tu cuenta y que la cerraste porque te ofendiste? O sea, como si yo no supiera sobrellevar los insultos. ¿Tengo cinco años en eso? O sea, ya, neta. Mi cuenta no está cerrada, yo no la cerré. No, Dios, pero a ver, por verificar una cuenta no tenés que cerrar la cuenta, discúlpenme, pero... Exactamente, y este es el meme que le pusieron, a ver, ¿me lo puedes leer, mi querido niño maravilla? Dice, quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga. Uf, qué fuerte, además una amiga que bueno, tuvo una batalla dura. Está complicado. Dice, qué bonitos, qué bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida. Y quédate en tu casa, mi reina, pero quédate. Así como nosotros nos quedamos juntos, así, contra viento y marea, quédate en tu casa, pero quédate. Bueno, pues es que también ella pone alusión a eso. Esto sucedió hace cinco años, que de hecho, ¿se acuerdan, comadritas, que Américo fue... Carla tiene más hijos grandes. Por cierto, le mandó ahí un beso a su hija. Este, y fue y le quitó a los hijos, a los hijos que él, bueno, obviamente a los hermanitos, a los hijos que él había tenido con Carla la Morena. Y hasta la fecha, según lo que me reporta la hija de Carla la Morena, no le permite ver a sus hermanitos. ¿Se acuerdan por ahí que hasta le habían puesto una alerta ámbar? Bueno, pues todo esto está sucediendo. La verdad que es muy triste, muy lamentable. Y pues la lavandera, aunque eran súper exitosas, Carla Panini, pues hasta el momento, pues no ha podido levantarla. Y no, porque la gente quiere el dúo. Bueno, la gente no olvida, no olvida la traición. Es como Luis Famosi cuando engañó a Damari López. Dice Ángelo, Ángelo Cevach, muy pasivo está este Seriani con su sombrero. También le pone María King, me encanta Seriani con sombrero, que cante, perdóname. Mira, se parece al vaquero este, ¿cómo se llama? El vaquero ese de... El que se desnuda en Nueva York. No, 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 no. Te pareces un poquito, ahí había una serie en Netflix de un norteamericano que tiene tigres. También te pareces a él. Pero, que por cierto, Velo, nada más te falta no tener el diente de enfrente. Este, pero te pareces más, este, déjame ver. ¿Cómo se llama el de las caricaturas, el vaquero este? No. ¿Toy? ¿Toy Story, sí? ¿Toy Story? Este es un señor mayor, Elisa. Yo soy He-Man, soy Thor, soy... Fíjense cómo está como viejito, Seriani. Cuando estamos pasando los videos de información, el tetito se pone a hablar como viejito, que se lo hemos explicado 50 veces. No hables porque se escucha tu voz. Él se pone a hablar con el gato, con el partner. ¿Qué? Condenadote. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido? ¿Hay algún otro mensaje, mi niño maravilloso? Sí, dice María Alex Guillán, dice, ¿Ese güerito será que al terminar se va a montar a su caballo? Como doble sentido. O puede ser caballo o yegua. ¿Cómo? No sé si es caballo o yegua. No la revisé, me trajeron el animal, está ahí afuera, y lo tengo que salir a pastorear. Y no sé si es yegua o caballo, todavía no lo vi. Sí, muchos están pensando que estás tapando las raíces con el sombrero. No, no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Seriani? Es Leo. Leo. ¿Por qué sales? Qué ridículo, Seriani. Es Leo. ¿Qué estabas haciendo ahí? Era muy malo tu hermano. ¿Qué estabas haciendo ahí? No, no estaba ahí. No era yo. Claro que eres tú. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.